¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Bueno, pues yo lo voy a dejar ya así Que me parece que está muy muy bonito A ver qué tal queda puesto ¡Hala! ¡Me encanta! ¡Chulísimo! Pues ya veis que se hacen muy 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 fáciles Y el resultado la verdad es que quedan muy bonitos Mirad Yo traigo aquí también otro, en otros colores La verdad es que quedan fantásticos Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado pues ya sabéis que le podéis dar a like Añadir a favoritos y compartirlo con vuestro amigo Y espero que nos veamos en el siguiente vídeo, ¿vale? ¡Chao! Y ahora si te apetece seguir viendo más vídeos Solo tienes que pinchar en las fotitos que te pongo por aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!